En diciembre, en diciembre son las denuncias y bueno, fue detenido el 26 de junio del 2020. Él mientras tanto seguía trabajando en el mismo lugar porque él hacía carnet en la comuna, también trabajaba en el CAM, acá en San Jerónimo Norte, y bueno, tenía cargos en el 107 de Esperanza y también un cargo en las Tunas. El 26 de junio hacen el allanamiento en mi casa, se lo llevan detenido, en julio ya me habían cortado el sueldo, obra social todo, mediáticamente fue condenado, si usted, no sé si escucharon o vieron los diarios, ya lo daban condenado, sin haber investigado, sin haber, lo aberrante y lo terrible fue que él en ningún momento estuvo solo, siempre estuvo acompañado con los bomberos y con la enfermera. ¿Nunca estuvo solo el momento de atender a las dos menores de edad? No, si usted averigua, ningún médico puede atender solo, atiende siempre acompañado con enfermeras y en este caso con bomberos. A una ni siquiera la atendió. Eso figura en las historias clínicas. La marcha es más que nada, y me acompaña, como vos bien lo dijiste, me acompaña la comunidad y me acompaña el Grupo Este Justicia por Miguel. Es una comunidad que nos conocemos todos y yo hace más de 20 años que vivo acá y bueno, todos mis hijos se criaron acá y bueno, se conoce la realidad. Yo lo que le pregunto es, ¿por qué, Lelia, dos menores de edad habrían de imputar a un hombre mayor de haberlas abusado sexualmente? ¿Cuál es, si en realidad no pasó eso, qué es lo que motiva a estas personas a hacer una acusación de la gravedad que le hacen? Porque yo le quiero ser franco, yo escucho a mucha gente de San Jerónimo que lo defiende acérrimamente a su marido, pero también hay otro sector importante en la sociedad que dice, bueno, dejen que la justicia se expida, vamos a creerle también a la chica porque bajo esta situación de que dos personas menores denuncian un abuso, si no le creemos a ella, bajo la decisión de la justicia también estamos en un problema. Bueno, yo te explico algo para quedar claro. Nosotros en ningún momento queríamos intervenir con la investigación de la justicia. Nosotros queríamos que la justicia haga una buena investigación que no se hizo. Si esto, ellos hubiesen investigado como corresponde con la seriedad que lleva este caso porque es una denuncia grave, no estarían sufriendo tantas familias, tanto mi familia como la familia de ellas, porque estas chicas, yo no quiero tocar algunos temas, tal vez fueron impulsadas a hacer eso por venganza a algo, porque él en varias ocasiones, no sé si escuchaste bien, 16 veces fueron trasladadas en situaciones bastante delicadas y, bueno, iban a ser trasladadas a Santa Fe por su situación. ¿Por su situación de qué tipo? ¿16 veces fueron trasladadas las chicas, estas chicas? Alcoholizadas y con otros consumos de otras cosas. Mi marido no solo la atendió a ella también, otras médicas la atendieron en esa situación. Y cuando usted le pregunta a la justicia, digo, si corresponde, ¿por qué no le toman testimonio a la enfermera o al bombero que estaba cuando la atendieron a estas chicas imputadas, que hacen la imputación? ¿Qué le responden? Nosotros estamos esperando el juicio para demostrar eso, todo lo que dicen. El juicio nunca llega. Para que los testigos puedan expresarse, mi marido pueda contar qué pasó, porque en ningún momento él declaró, en ningún momento declararon los bomberos, en ningún momento declaró la enfermera y todas las enfermeras que las atendieron, porque en 16 veces no solo la atendió mi marido, sino la atendió otras enfermeras y, bueno, las jefas de enfermeras y todo lo que saben que usted trabaja en el sanatorio. Claro. Señora, ¿y cuándo sería la fecha del juicio de su marido? Mira, la fecha todavía no hay fecha. Y bueno, ahora lo que sí, en el juicio van a declarar todos los testigos, enfermeras, bueno, bomberos y todo. Y bueno, esperemos que este mal trago para todos pase enseguida. Y lo doloroso es que hayan usado esto y que se haya mediatizado tanto, sin tener en cuenta que detrás de esto hay un montón de gente, mi familia, la familia de las chicas, de la familia de un montón de gente involucrada, que indirectamente está afectada a esto. Claro. Ni siquiera se tuvo en cuenta eso, ni siquiera. O que pareciera que no les interesa nada. ¿Dónde está detenido su marido? Mira, mi marido está detenido, estuvo dos meses, cuando lo vinieron a detener, estuvo dos meses acá en San Jerónimo Norte, y ya cuando lo sacaron de mi casa le dijeron, vos vas a estar dos meses acá, y después lo iban a trasladar a, yo no sabía dónde. Digo, ¿cómo puede ser si no hay juicio, no hay nada, ni tampoco habíamos ido a la audiencia? Estaba perfectamente organizado con fecha y con todo organizadito. Eso es lo que nos moviliza, y por supuesto, como vos dijiste, nos acompaña este grupo de Justicia por Miguel, también me acompaña en la comunidad. La movilización se va a hacer el viernes, como siempre una movilización pacífica. Va a ser acá en San Jerónimo, y bueno, ahora va a ser a las 12 el viernes, se sale de Rivadavia y 20 de junio, en la entrada que va hacia las Tunas. Y bueno, vamos a hacer un recorrido no tan extenso, porque va a haber motos, bicicletas. Vuelvo a recalcar, la intención es pedir justicia y que se escuche también la otra parte, no solo una parte. Otra cosa que te quiero decir, esto crea un precedente, porque vos ponete en el lugar del que está trabajando y tiene testigos, le puede pasar a cualquiera, le van y lo denuncian y lo detienen. Y si vos tenés testigos y la Fiscalía no quiere tomárselo, no quiere tomar declaraciones, vos estarías como mi marido también. Sí, seguro. Lo que me llama la atención es que desde la Fiscalía hablaron del estado de extrema vulnerabilidad de las menores y digo, en teoría se debería haber preguntado a la enfermera que estaba ahí al lado o al bombero que estaba ahí al lado, ¿ustedes vieron algo de esto o están secueladas las chicas? Porque digo, para tomar esta decisión también uno puede presumir que la justicia tiene algún otro elemento para determinar la privación de la libertad. Vos fijate que 16 veces la fueron a buscar a las menores. Y bueno, lo que tendría que haber hecho Fiscalía inmediatamente es llamar a los testigos presenciales que estaban ahí para ver qué pasaba. Y no los llamó. No llamó. Tampoco a las enfermeras. Y tampoco les tomó declaración nunca en ninguna parte, no hay... No hay... Bueno, cuando ellos presentan la Fiscalía, presentan la denuncia, en ningún momento presentan la declaración de los testigos presenciales. Lo ubican a mi marido solo en el consultorio. Ah, dicen que su marido estuvo solo desde la Fiscalía. Claro, porque no le tomaron declaraciones a los testigos presenciales. Ahora en el juicio se logró, cuando llegue la fecha de juicio, se logró incorporar a los testigos presenciales. A bomberos, a enfermeras, bueno, a todos los que estuvieron ahí presentes. Está bien, está bien. Es entendible su posición, que es lógico que quieran que se escuchen todas las campanas, más si estuvo gente allí en el consultorio, mientras las revisaron a las menores. Es entendible. Señora, y en este tiempo, ¿ustedes se las cruzan a las chicas, a las menores de edad ahí en el pueblo, imagino? Eh, yo la verdad que yo trabajo en otra localidad, así que estoy más en otra localidad. ¿Usted es docente? Y vuelvo a medio tarde. Sí, yo soy docente. Así que, sinceramente, nunca las crucé. ¿Tiene hijos? ¿Usted tiene hijos? Yo tengo hijos. ¿Y sus hijos seguramente las cruzan a las chicas estas aquí? Y, seguramente, uno solo, porque el otro no está en San Jerónimo. Bien. ¿Cuándo ustedes van a hacer la manifestación del próximo viernes, frente a la municipalidad la van a hacer? No, no, no. No, vamos a hacerla en el acceso que va a Las Tunas, es Rivadavia. Ah, ahí, perdón. Se va a hacer un recorrido por la localidad y se va a terminar en el mismo lugar, sin involucrar a nadie, bueno, ese no es el objetivo. El objetivo es movilizarnos por la justicia de mi marido. Porque la primera vez lo habían hecho y habían tenido un epicentro frente al municipio, ahí de San Jerónimo Norte. Sí, sí, porque íbamos a hacer una nota, dimos una nota al intendente de Volpato, sí. Claro. En esa marcha se dio, se presentó una nota. Está bien. Pero en este caso, como no vamos a presentar ninguna nota, además, bueno, hacemos un recorrido por la localidad y terminamos.